El canal JNTV participó en Tarapoto en la preventa 2020 de Vía Televisión, el canal más grande de nuestra Amazonía. Ahí mostró los programas Guía Electoral y Conoce a tu Candidato, que serán emitidos en esa importante televisora de la región San Martín. A continuación veamos los detalles. Muy buenos días, señores periodistas, anunciantes e invitados a la importante preventa de Vía Televisión 2020. Estoy muy contenta de estar aquí en Tarapoto. Soy Normita y quiero comunicarles que pronto estaré en las pantallas de Vía Televisión a través del programa Guía Electoral 2020. Ante empresarios y dueños de los canales y medios de comunicación más importantes de la Amazonía peruana, fue presentado de esta manera los programas que el canal del Jurado Nacional de Elecciones emitirá en 2020 a través de la señal del canal Vía Televisión de Tarapoto, entre ellos Guía Electoral 2020. Este programa nace para orientar a los partidos políticos y así puedan optimizar su participación en las próximas elecciones. Pero les cuento que el canal JNE TV y Vía Televisión de Tarapoto tienen muchas sorpresas más para ustedes. En este año electoral les preparamos más programas como Conoce a tu Candidato, un programa orientado a los electores que les permite conocer más a sus candidatos y propuestas. De igual forma satisface las necesidades de las organizaciones políticas que requieren de plataformas para darse a conocer y exponer sus propuestas sobre temas de interés nacional. En la pre-venta 2020 de Vía Televisión, el productor general del canal JNE TV, Armando Ábalos, destacó la importancia de la alianza de la institución con este canal, el más grande de la Amazonía, y que transmitirá diversos programas que produce el ente electoral. Y también emitiremos en nuestra señal programas de Vía Televisión. Somos el único canal electoral de América Latina y el único que está descentralizando la información, dando protagonismo a los canales regionales. Entre los programas de Vía Televisión que el canal del Jurado Nacional de Elecciones transmitirá en su plataforma está Historias con Harta Calle. El evento fue ocasión para mostrar a los empresarios, productoras y canales de provincias los contenidos educativos y electorales que realiza JNE TV. Gracias por escucharme, soy su amiga Normita, y ahora voy a broncearme un poco en nuestra bella selva. ¡Los quiero!